¿Rusen 2023 sigue mereciendo la pena? Si es así, quédate en el vídeo y te daré unos cuantos factores de que si este juego sigue mereciendo la pena o si la verdad, mejor comprárselo en otra plataforma, ya que voy a hablaros enfocando la jugabilidad, los FPS y cómo está el juego actualmente. Así que bueno, nada más que decir, os dejo con el vídeo. ¿De qué trata Rust exactamente? Rust es un mundo abierto en el que pueden llegar a caber hasta 100 jugadores en un mismo servidor, en el que te ofrece construirte una base, matar, buscar provisiones, buscar alimentos y sobrevivir exactamente. Y es ese tipo de juegos que me engancha tanto por el hecho de que si tú te desconectas un momento del servidor, dile adiós a tu casa, porque es de esos juegos que te meten tanto dentro de ellos que no te hacen salir. Vamos, que yo he llegado a meterme al juego simplemente por estar ahí, aunque no esté haciendo nada, estoy dentro del juego solo para que no me explote la base. Así que para que os ponga más o menos en situación, este tipo de juegos requieren mucho tiempo y si llegas a jugarlo solo te puede llegar a frustrar muchísimo, pero con amigos es una experiencia increíble. Algo que quería hablar exactamente de este juego son sobre los FPS. Si tú tienes una consola antigua de, por ejemplo, una Play 4 o una Xbox normal, en mi caso yo tengo una Play 4, no te va a ir el juego como realmente te gustaría que te fuera. En este tipo de consolas te va a llegar a ir a 30 FPS inestables. Si en tu caso tienes una Xbox Series o una PlayStation 5, te va a ir a 60. 60 es bastante bien, se ve el juego bastante bien a 60, pero a 30 puedes llegar a ver, por ejemplo en PvP, como los que vais a ver ahora, caídas de FPS que molestan un montón porque, por ejemplo, estás en una zona de tiroteo peleando y no puedes pelear con 30 FPS inestables, te baja de repente a 20 o a 25, es una mierda eso. Y es lo que principalmente no me gusta de este juego. Luego tenemos otro gran problema de las versiones de consola y es las actualizaciones. Últimamente Rust en PS4 se está quedando muy atrás con las actualizaciones. Bueno, en PS4, en consola, por el hecho de que en PC, pues ellos juegan actualmente su versión de 2023 con helicópteros, con tal... Ahora, tú te metes a consola y no hay ni caballos. Hay caballos, pero que no te pueden ni montar. Vamos, te acercas y te pegan. Bueno, hay helicópteros... No, 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 es que no hay helicópteros. Hay helicópteros de los que tú puedes tirar y conseguir provisiones, al menos, vamos. Y gracias a Dios de que haya eso. Y tampoco hay ni electricidad, vamos, que las torretas van a pilas, que funcionan solas. Y es algo que tú lo ves y dices... Yo qué sé. En verdad yo cuando lo vi no me deteccionó tanto por el hecho de que dices... Meterán actualizaciones, no van a dejar al juego así muerto. Porque sería tirar literalmente console a la basura. Así que quitando eso, en verdad te puede frustrar el hecho de... Porque yo, por ejemplo, este juego yo lo jugué cuando no sabía nada. Yo no sabía absolutamente nada del juego. Y al no saber ni siquiera cómo conseguir una ballesta, el juego se te hace tan... No sé, tan nuevo todo. En plan, dices... Dios, 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 Dios. No estás enfocado en... Oh, quiero ir a por un helicóptero. Oh, quiero ir a por esto. Porque es que no sabes nada. Pero bueno, quitando eso, te ofrece bastante para lo que hay. Te da para bastante horas de juego. Pero cuando ya lo tienes como muy jugado, yo creo que te empezará a aburrir. Porque al ver que faltan cosas, detalles y tal... Lo ves y dices... Es que empecé ahí de todo y tal. Pero quitando eso, es muy recomendable. Porque te va a dar momentos tan divertidos como estos que vais a ver en pantalla. ¿Ves, chicos? Y ahora nadie nos toca la polla. ¿Veis? Nadie entra por abajo de la casa. Me cago en la puta. Me cago en la puerta. La van a abrir. ¿Alguien puede... No, 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 para, 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 para. A esto me refiero de que Roos te ofrece momentos como estos que pocos juegos te ofrecen. En plan, una situación tan frustrante, tan... Vamos a hacer esto rápido que nos explota la casa. Esos pocos juegos te lo ofrecen. Y la verdad, quitando lo de... Si tienes una consola de antigua generación, de que te vaya a 30 inestables. Y lo de las actualizaciones, pues el juego es tuyo. Solo que también tiene otra cosa también que se me ha olvidado deciros. De que creo que no hay servidores en Latinoamérica. Y eso es algo que la gente se queja mucho. Pero lo irán metiendo en las actualizaciones. Y también de que tampoco hay servidores de comunidad. Sino que hay servidores de que se borran totalmente cada un mes o cada una semana. Y todo el mundo puede empezar de cero y estar todos igualados. Así que quitando todo eso. Si quieres jugar a un Roost en Play 4. Ten en cuenta que no vas a tener lo mismo que en el de PC. Pero sí que te va a dar una experiencia. Que ya te digo yo que no la vas a comparar con algún juego. ¿Sabes? Así que si te ha molado, dale like. Y si eso... Yo que tú me lo compraría. Porque yo la verdad, llevo una semana jugándolo por ahí. Y la verdad es que es increíble. Así que ya estaría chicos. Espero que te haya molado. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.